¡Aquí va a tirar! ¿Qué va a tirar? ¿Qué va a tirar? ¿Te vas contra el 4? ¡Para la vija! ¡Tenaría es otra frutilla! ¡¿Serio?! ¡Atrapados! ¡Atrápala! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Bienvenidos esta noche a Notella Autora! ¡Bienvenidos porque esto es... ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Yay! ¡Yu ha! ¡Carry on! ¡Cherry on! ¡Cherry on! ¡Yu ha! ¡Carry on! Andrés, soy la nena, tú, ya mire, fíjame, que le tomé su mano, y le confesé, que la había conocido en una mujer, y le tomé su mano, y le confesé, que la había conocido en una mujer, y le tomé su mano, y le confesé, que la había conocido en una mujer, y le tomé su mano, y le confesé, que la había conocido en una mujer, y le tomé su mano, y le confesé, que la había conocido en una mujer, y le tomé su mano, y le confesé, que la había conocido en una mujer, y le tomé su mano, y le confesé, que la había conocido en una mujer, y le tomé su mano, y le confesé, que la había conocido en una mujer, y le tomé su mano, 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 ¡Gracias!